Rengo del Gallo Giro también llegó rengueando un viejito pariente Ahora sí, mijo, dígame Rezo, viejo Salud para la gente de Chapotini Salud para la gente de Chapotini, que está aquí Salud para la gente de Chapotini, pariente Es que me dice despacito, viejón Ahora me reza, hombre, pariente, ya está grandote Salud para la gente de Chapotini, salud especiales para todos, hermanos Avanzamos, mande viejón Saludos para Cristo Rey, claro que sí Avanzamos, si tú me lo permites, si me quieres Y el rengo, el rengo Si tú me lo permites Déjame decirte amor, cuánto te quiero Deja de mostrarte a ti, tienes un cuero Y no tendrás que haría mi comprensión De toda mi vida y mi corazón Si tú me lo permites Podremos este cielo así Conozcamos este mundo Gris a tu y yo En tus ojos En tus ojos puedo ver Que tú también me quieres Con tu boca besaré Si tú me lo permites Déjame abrazarte amor Sentirte crecería Que eres feliz, lo juro Será consentida Palmini, palgrani, palrana Saludos, palrana, palmini Si tú me lo permites Podremos este cielo así Conozcamos este mundo Sin tu brisa Tu y yo En tus ojos puedo ver Que tú también me quieres Y tu boca besaré Si tú me lo permites Déjame abrazarte amor Sentirte crecería Seré feliz, lo juro Será consentida Si me quieres Como ya no te lo permites Aparece Si me quieres Como ya no te lo permites Te quiero No te lo permites No te lo permites No te lo permites Como ya no te lo permites Tu espuñalada Si me sueñas Como ya no te sueño No me hagas Tienes la pena Y no te lo permites Ven, 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 ven amorcito Ven, 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 ven Que te quiero ver Ven, 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 que no aguanto más, más, más Sin verte, sin adorarte Ven, ven, ven amorcito, ven, ven, ven Que te quiero ver, ven, ven Que no aguanto más, más, más Que no seas conmigo, que no me toamo Si me sueñas como yo te sueño No me hagas, va a dar la pena De vivir sin verte, sin adorarte Ven, ven, ven amorcito, ven, ven Que te quiero ver, ven, ven Que no aguanto más, más, más De vivir sin verte, sin adorarte Ven, ven, ven amorcito, ven, ven Ven, 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 ven Que no aguanto más, más, más Que no seas conmigo, que no aguanto más Ya no seas conmigo, que no aguanto más Los consejos, claro que sí Estamos en el de los consejos Bien pedida, bien solicitada La complacemos con mucho gusto Hay más peticiones, dice por aquí La Expo y el corrido de Pedrona En transgrabaciones por ahí en vivo Se lo cantamos con mucho gusto Con mucho cariño, claro que sí Esto, por ahora, el aro